Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria, escúchelo en la voz del hermano Pablo. Era una simple manzana, una manzana roja, dulce, de aterciopelada piel, una manzana como todas las excelentes manzanas que produce el río Negro. Y la pequeña Jessica Isabel Vilte, de Salta, Argentina, la comió. Sus pequeños y filosos dientes se hincaron en la pulpa sabrosa, pero solo para morir envenenada. Alguien vaya a saber quién había inyectado en la fruta un poderoso veneno. ¿Quién iba a pensar que estaba saturada de veneno? Otros niños, incluso dos hermanitas, comieron manzanas del mismo canasto. Esas no estaban envenenadas. Alguien envenenó a drede esa singular manzana. Dos preguntas vienen a mi mente. Uno, ¿qué enfermedad mental podría tener la persona que así hizo? ¿De dónde salen ideas tan destructivas? ¿Qué resentimiento u odio le tendrá a la vida quien actuó en esa manera? ¿Qué le está pasando a nuestra raza humana? Luego también me pregunto, ¿habrá alguna comparación entre esta fruta envenenada y aquella otra de la cual habla la Biblia? Para esto vayamos al tiempo de los primeros padres de la raza humana. Ellos comieron una fruta que la tradición dice haber sido manzana. Como quiera, era una fruta agradable a la vista. Tenía incitante color y forma. Invitaba a probarla. Además, de dulzor prometía sabiduría. Y más aún, aseguraba ser como Dios, sabiendo del bien y del mal. Pero esa simple fruta, esa que fue manzana o pera o durazno, pero una fruta que la Biblia llama del conocimiento del bien y del mal, produjo la muerte espiritual de la primera pareja. Y desencadenó todos los males que hay ahora en la tierra. Cada vez, amigo, que se prueba un fruto prohibido, parece dulce. El primer robo, el primer asalto, la primera estafa, parece dulce. El primer adulterio es sabroso. La primera aventura galante de una dama parece encantadora. Pero el resultado es muerte, siempre muerte. El diablo sabe pintar sus frutas tentadoras con los mejores colores y perfumarlos con los mejores olores. Pero el resultado final es muerte, siempre muerte. Así fue en el Edén, así ha sido siempre, en todas las etapas de la historia. Todos los vicios y las pasiones parecen sabrosos al principio, pero al final hay muerte. Tan solamente Jesucristo nos salva de todas las manzanas envenenadas de la vida. No sufra la agonía que produce el pecado. Dele su vida a Jesucristo. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004. Además, si pulsa la pestaña que dice casos, puede leer todos los casos de la semana, publicados hasta la fecha con el consejo que le dimos a cada uno.